en la nube. Bueno, y entonces, bueno, les decía, estamos hablando de Yuz, de adolescencia, porque esto va a estar grabado en YouTube, y le hablo con ella y me dice, le dije, ¿sabes qué? Ya no aguanto a mi hijo, o sea, hace berrinches todos los días, si no una vez, muchas veces, ¿sí? Y la verdad es que me siento como mamá desesperada, decepcionada, estoy triste porque la verdad es que no soy la mamá que yo esperaba y que mi esposo vea esto, o sea, tampoco me gusta que él vea la mamá que él seguramente esperó de mí para nuestros hijos y no lo soy. Dime qué puedo hacer. Entonces, yo obviamente esperaba que ella me dijera, bueno, agarra un cinturón y pégale, si no no es cierto. O mándalo a Time Out, o este, y me dijo, bueno, ¿qué has hecho? Y yo, bueno, pues ya le puse el Time Out, ya le puse las estrellitas, ya le di regalos, ya se los quité, ¿no? Este, le gusta mucho ver unos videítos en la iPad y entonces cada vez que se porta mal se lo quito. Entonces, me pregunta ella, ¿quién tiene más poder, tú o la iPad? No, pues definitivamente la iPad, ¿no? Bueno, con esto yo empecé y obviamente lo conjunté, o sea, empecé a tomar este modelo, que es de psicología evolutiva, y lo conjunté con los productos de juice, ¿sí? Para que, para, para cuando yo estoy muy enojada, cuando ellos están muy enojados, mis hijos, cuando hay tristeza, cuando hay, y hoy vamos a hablar de adolescencia, pero sé que tiene mucho que ver con esta primera adolescencia de mi hijo, que hoy tiene nueve años, y la verdad es que, bueno, aquí Gaby, te los puedo comprobar y algunas otras con las que he hablado, la verdad es que hemos ido evolucionando bastante bien en este asunto. Así es que, bueno, les presento a Adri, Adri, cuéntanos tu historia. Gracias, Claudia. Sí, bueno, soy Adriana Padilla, soy, resido en, en Florida, desde hace ya algunos años, y efectivamente, en el momento en que mi hija, que en ese entonces tenía unos doce, trece añitos, empezó a querer tomar las riendas de la relación, ¿sí? De mi relación con ella, empezó a tener, a complacer a su papá, mucho más de lo que quería complacerme a mí, y a seguir más bien las direcciones, su padre, su padre era como, es, sigue siendo como su brújula, lo cual está perfecto, ¿no? Y empecé a ver que yo me faltaba ese poder, ¿no? Ese poder natural para poder, este, pues para poder criarla, ¿no? Para poderla criar y para poder estar, dice, ¿qué está pasando? ¿En qué estoy fallando? Y efectivamente fue cuando me enteré de, conozco a la persona, una psicóloga estrella, ella es Ivette García Cano, y es la que trajo el programa de, de Nufel, este, del Instituto Nufel México, aquí al Instituto Nufel Florida, y empecé a tomar los cursos que empezó, que ya estaba impartiendo en ese momento, y detecté perfectamente dónde estaba el, mi talón de Aquiles, por decirlo así, y fue entonces que empecé a adentrarme en, 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 en este hermoso modelo, es un modelo evolutivo, integral, basado en la vinculación, ¿sí? Es evolutivo porque es un modelo que espera, eh, los tiempos naturales del desarrollo psicoemocional del ser vivo, eh, integral porque integra, eh, psicologías, eh, algunas otras corrientes psicológicas, este, y basado en la vinculación, porque, eh, Gordon Nufel, después de tantos años de observar, de, de, de estudiar, de, se da cuenta de, en un año sabático, observando, estuvo en la provincia francesa, observando, observando, y observando, es un hombre muy reflexivo, y, y, obviamente, como científico, eh, también, es, este, muy observador, y se da cuenta de la importancia que hay en tener buenas relaciones con nuestros vínculos principales, en este caso es papá y mamá, puede ser la abuela, puede ser la nana, puede ser el chofer, entonces desarrolla, desarrolla, ya, ya, lo fue cocinando, lo fue cocinando, este modelo, ¿sí? Que es un, es integral, por lo mismo, es un compendio de, y lo ofrece como legado a la psicología evolutiva, así fue como me enteré de, de, de los cursos, y, y así fue, este, claro, que empecé, que empecé a trabajar con el modelo. Y, bueno, hoy, eh, Adriana nos va a, yo voy a hablar de la parte física y emocional, y cómo los aceites y los, nuestros productos de juice, nos pueden ayudar a mejorar nuestra situación emocional y física con los adolescentes, y Adriana nos va a hablar desde la parte del modelo, ¿ok? Anoten, por favor, bueno, aquí viene, ¿a quién tenemos el día de hoy como invitados a nuestro taller? ¿Sí? Anoten, por favor, es muy importante tener su nombre, porque, eh, ¿y quién los invitó? ¿Sí? Entonces, por favor, anota tu nombre y el de la persona que te invitó en el chat, y si tienes alguna duda, también anótala en el chat para, eh, poder hacer esto fluido, les prometo que. Pónganse en mute, por favor. Vamos a tratar de, eh, hacer todo, eh, contestar todas las preguntas y darle secuencia a esto, ¿ok? Bueno. Adri, ¿qué es la adolescencia desde el punto de vista del modelo UNFEL? Bueno, antes de tocar el punto de adolescencia como tal, quiero hacer mucho hincapié en la cuestión de la vinculación padres e hijos. Si nosotros trabajamos en la relación con nuestros hijos, ¿sí? En la vinculación, es decir, en nuestra relación día a día con nuestros hijos, si nosotros los, no nada más en la cuestión de los sentidos, de, de, de colectarlos por medio de la vista, no nada más en el sentido de la semejanza, sino diario, para obtener su atención y para poder, este, influir en ellos, porque esto es lo que busca el modelo, poder establecer un cordón invisible en el cual podamos seguir influyendo a nuestros hijos desde el momento que nacen hasta nuestro último día de vida como padres, y los invitamos a depender de nosotros, la adolescencia, la adolescencia, fortalecemos el vínculo, y al llegar la adolescencia, ese vínculo, ese vínculo que estamos haciendo, va a trabajar para nosotros. Pero, entramos a un periodo mucho más crítico, sin embargo, él, 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 él dice, no los vamos a encajonar como están en el periodo D, sino están pasando por una etapa de desarrollo emocional, de valoración emocional, que es totalmente, este, como podemos decirlo así, determinante, ¿no?, para alcanzar su potencial como seres humanos. Y eso es lo que busca el modelo, que el individuo alcance su máximo potencial como ser viable, como ser independiente. Y es aquí en la adolescencia donde esa energía, energía, ¿sí?, energía de emerger, aumenta exponencialmente, ¿no? Normalmente empezamos a emerger como seres, este, individuales, nos podemos empezar separando de nuestros vínculos primarios a la hora que empezamos a caminar, pero regresamos. Después, más adelante, ¿no?, empezamos a tener nuestras propias ideas, pero regresamos. El adolescente, ¿sí?, y bien lo dice aquí, dice, en el Gordon Muffel define la adolescencia como crecer hacia la madurez, como un puente entre la niñez y la adultez, como un tiempo de transición, ¿sí?, de preparación para que el niño o el muchacho pueda funcionar separado de nosotros y, por supuesto, un tiempo de cambios físicos, psicológicos y emocionales. Yo quiero recalcar aquí esto de funcionar separado de nosotros. Una cosa es ser independiente, y lo dice muy claramente, emocionalmente hablando, y otra cosa es ser autónomo, ajá, este, y él lo que dice, lo importante aquí es que lo invitemos a depender para que en el proceso, en el proceso de maduración llegue a alcanzar esta independencia, pero esta independencia psicológica, y es en la adolescencia donde suceden muchas cosas, ¿no? Es precisamente en la adolescencia, este, donde empieza la influencia de otros, este, de los amigos, donde más se da esta influencia, donde ellos empiezan a ver que pueden tomar sus propias decisiones, quieren demostrar que pueden ser su propio, su propio, ellos mismos, su propio ser, ¿sí?, quieren encontrar su yo, su yo, este, propio, y de alguna manera, este, puede haber en este momento de la adolescencia esta desvinculación con los otros, y vincularse a, este, a otras personas. ¿Qué, qué va a pasar aquí? Gordon nos dice, él dice, y lo dice muy sabiamente, que todos crecemos, pero el madurar es un lujo, ¿sí? No todos maduramos. Este, y también menciona que hay jóvenes que disfrutan el periodo de la adolescencia, ¿sí? Lo, lo disfrutan, lo sobrellevan, los cambios que se van dando, ¿sí? Pero sin embargo hay otros que se resisten a ellos, ¿sí? Y no desean crecer. Así que también es un poquito un periodo como de tristeza, como de duelo, deja una etapa para entrar a otra, ¿sí? Este, y de alguna manera, no, no, no necesariamente nada más es ver cómo nuestros hijos se van haciendo independientes, este, independientes, en muchos sentidos de nosotros, sino también como personas, ¿no? Ellos ya empiezan a tomar sus propias decisiones, ellos empiezan a idealizar, ¿no? Hay mucha contravoluntad, la contravoluntad en la adolescencia se dispara de una manera impresionante. Entonces, hoy iremos mencionando cómo dentro del modelo MUFEL y cómo podemos ayudar a los padres un poquito sobrellevar, bueno, en la mayoría de lo que, de lo que comentemos hoy, a sobrellevar esta etapa, ¿no? Y cómo él honra, honra la adolescencia, sí, es una de las etapas más maravillosas del ser humano, donde vuelve a renacer, donde renace, donde quiere, este, alcanzar su propio potencial dentro de un desarrollo emocional, digamos así, sano, ¿no? Este, y bueno, cómo poder acompañar, poder acompañar a estos chicos en el proceso. Algunos, algunos puntos voy a mencionar muy, muy puntuales, nada más. Ay, muchas gracias, Adri, y bueno, pues, ¿qué es la adolescencia para el común denominador? Crecimiento acelerado, comienza a haber cambios corporales, como el desarrollo de vello público y en otras áreas, así como el desarrollo de los genitales, cambios en el humor, ¿no? Cambios y más cambios, y no sé si quieras hablarnos de estos cambios, no sé si ya los mencionaste. Sí. Sí. Bueno, sí, como para cerrar este. Hay un ruidito, no sé si sean tus pulseras o sean las hojas, o algo está chocando con el son, porque se oye como, no, pero te oímos bien, te oímos bien, que si no. Sí, no, estoy con. Bueno, los cambios que mencioné, los adolescentes empiezan, él dice, a darse cuenta que ahora tienen su propia manera de hacer las cosas, ¿no? Este, y entonces esta contra voluntad de que no voy a hacer lo que mi mamá me dice, como mi mamá me lo dice, porque yo ya sé, yo ya me puedo comer al mundo en un solo bocado, ¿no? Y se dan cuenta también que ya tienen esta capacidad de reflexionar sobre lo que les inquieta, sobre lo que les interesa, ¿no? Pueden hacer abstracciones y sacar sus propias hipótesis. Entonces, esto es el ir descubriendo su propio yo, ¿sí? Es un cambio a nivel, podemos decir, lo psicoemocional, lo que quería compartir con ustedes. Adelante, Clara. Gracias. Oye, yo me acuerdo cuando tomé el curso de adolescencia, porque fíjense bien, yo no, yo, son varios cursos, ¿no? El curso principal es el de la conexión vital, pero después, me invitaron al de la adolescencia, y dije, es que lo voy a tomar, porque no quiero que me agarre desprevenida como me agarró cuando con la niña es de mis hijos, ¿no? O sea, uno, yo no sé, o no supe usar en ese momento cuando estaban más chiquitos mis hijos, mi instinto natural, ¿sí? Que ahorita Adri a lo mejor les va a mencionar algo de esto. Pero entonces, bueno, por eso dije, me voy a también tomar el curso de una vez, ¿no? Bueno, y ahora qué, ¿no? Y por qué está esa carita, ¿no? A nivel físico, se da también una crisis, ¿no? Pérdida de la silueta original para hombres y mujeres, digo, aquí pusimos una mujer, y entonces te ves gorda, ¿no? ¿Por qué? Porque te están creciendo las caderas, los senos, los muslos, incluso a los hombres, ¿no? Generando el embarnecimiento y pudiendo generar problemas de alimentación, ¿no? Porque como se ven gordas, entonces dejan de comer. O, pues ya están gordas, pues ya siguen comiendo. O sea, se ven gordas y pues ya qué voy a hacer, pues ya les sigo comiendo, ¿no? Bello púbico, cambio de la voz, mal olor, ¿sí? Todos estos son cambios que puede haber, bueno, no puede haber, que hay en la adolescencia, ¿no? Vamos ayudándolos desde la parte psicológica, ¿sí? O sea, desde el modelo, porque es un conjunto. Entonces, Adri, ¿qué es lo que el modelo recomienda que hagamos los papás para acompañarlos en esta transición? Pónganse en mute, por favor, usuario de Zoom. Pónganse en mute, porque si no los tengo que dar de baja, chicos, chicos y chicas. A ver, este lo voy a dar de baja. Adri, ¿qué es lo que el modelo recomienda que hagamos los papás para acompañarlos en esta transición? Bueno, el modelo, bueno, Gordon Nuffer recomienda principalmente, número uno, que trabajemos muchísimo, muchísimo en la relación con nuestros hijos. Es decir, él propone varias etapas de vinculación, ¿sí? Entendamos al vínculo como esa fuerza que me lleva a buscar la proximidad con mis vínculos principales y a preservarla. No nada más a encontrarla, sino a preservarla, ¿sí? Cuando los padres, cuando el hijo se vincula a su padre, a su madre, es el hijo el que elige entregarle su corazón. Y entonces, se va creando esta, vamos a decirlo así, este sentimiento de pertenencia, de lealtad, se va creando. Y hay varias etapas, ¿no? Yo me parezco a ti, hay semejanza, hasta llegar a las etapas psicológicas más profundas, ¿no? Como es la etapa del amor, ¿no? Donde hay un tipo de intimidad psicológica. Y después, a la etapa de tú me conoces, el ser conocido, ¿sí? En esta etapa, el niño o el adolescente o la persona está siendo, reconoce que hay una intimidad, primero es la intimidad emocional, discúlpenme, en la etapa del amor. Y aquí ya el ser reconocida es la intimidad psicológica. Mi mamá sabe lo que quiero, mi mamá sabe lo que, lo que, mi mamá sabe mis secretos, ¿no? Y finalmente, para que esto se dé, para que podamos sobrellevar esta etapa, lo principal es trabajar en la relación con nuestros hijos y profundizar en esas etapas de vinculación que vemos en el curso de la conexión vital para que cuando llegue la etapa, ahora sí, que la edad de la adolescencia, donde el niño empieza a ser su propia persona y empieza a emerger de esta manera, podamos acompañarlos en el proceso y sepamos que para que sea un proceso de maduración exitoso, tenemos que reducir la separación. O sea, en nuestra relación no debe de haber ni separación, ni humillaciones, ni alarma. El vínculo provee, provee ese escudo protector, ¿sí? Protege mi relación con mi hijo y es responsabilidad de nosotros como padres, día a día, todos los días, trabajar con nuestros hijos para evitar precisamente que todas las cosas que lastiman, externas, que los pueden lastimar, como puede ser, mamá, no soy el más popular en la escuela, mamá, no soy el deportista estrella, no soy la más guapa, ¿sí? Mamá, soy la más gorda de mi clase, ¿sí? Soy la que más acné tiene. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si yo he trabajado con mi hijo y le he dado, le he demostrado que en mí puede descansar, contarme sus secretos, contarme sus inquietudes y al final del día, eso augura el éxito con mi relación con mi hija y con su crecimiento emocional porque tiene un espacio seguro donde descansar, ¿sí? Y esa es mi responsabilidad proveérselo. Yo, como madre, como padre, ¿no? Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Nosotros nos recomiendas un ejemplo de separación, por ejemplo. O sea, evitar la separación. Regalame un ejemplo de separación. Evitar la separación, por ejemplo, sería cuando nosotros tenemos un problema con alguno de nuestros adolescentes y se me ocurre decirle, bueno, es que son siempre tan necios, ¿no? Bueno, es que a ti no hay manera de hacerte entender. Es que otra vez con lo mismo, eres verdadero. Estoy creando esta separación que no ayuda, vamos, no es que no ayuda, estoy creando una separación porque lo estoy hiriendo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es que este muchacho se empiece a defender, ¿sí? Se empieza a defender. Y entonces, ¿qué va a pasar? El día de mañana que quiero tener un acercamiento con él, a quien menos se va a acercar es a mí, me va a salir contraproducente. Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo sería los vínculos que compiten. Podría ser otro ejemplo. O sea, es decir, si hay esta separación, lógicamente el vínculo que tenemos él y yo se va a polarizar muy probablemente con otras personas. Son los vínculos que competirían conmigo, ¿sí? Y podrían ser un electrónico, ¿sí? Podría ser un amigo o varios amigos. Podría ser otro adulto que posiblemente no sea el adulto más responsable o el más grato con el que quisiera que se relacionara, ¿sí? Separación es cuando es el temor más primitivo que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Es un instinto, el sentirse separado de tus vínculos principales es el temor más, es un temor, es un distinto primitivo. Y, lógicamente, al experimentarlo va a haber alarma, ¿sí? Y va a haber, este, van a empezar a crear una serie de defensas que después van a impedir que yo pueda tocar o trabajar en la relación con mi hijo, ¿sí? Gracias, Adri, gracias. Creo que quedó más claro esa parte, ¿ok? Bueno, vamos a ver, vamos a ver just en las emociones y su físico, ¿sí? Yuz nos va a ayudar a sobrellevar los cambios y síntomas emocionales que existen porque no nada más existen en los adolescentes, lo que pasa es que ahorita, a lo mejor cuando estamos más maduros, ¿sí? Le hago así porque no necesariamente estamos maduros cuando tengamos, tenemos 50, ¿no? Pero los aceites de los que voy a hablar ahorita nos van a ayudar a sobrellevar estos cambios y síntomas emocionales, ¿sí? También vamos a hablar de cómo cuidar la piel con el acné, el cuidado e higiene del cutis y también cuidar la higiene en general del cuerpo, ¿ok? La verdad es que el adolescente, yo de adolescente recuerdo que fui muy feliz. No, no, yo fui muy feliz. Gaby dice que no. Yo fui muy feliz, o sea, no, no me acuerdo, o sea, me acuerdo que lloraba, a ver, les voy a contar una historia, bueno, que Gaby les cuente la historia de tu hija cuando lloró, porque no había, a ver, a ver, dale. Bueno, yo tengo tres hijas mujeres, ¿sí? Y las dos mayores se llevan dos años y un día le tuve que hablar a mi marido y decirle, no vengas a la casa, no llegues, por favor no llegues, porque una de ellas llegó, abrió la alacena y se puso a llorar porque no había azucaritas, ¿sí? O sea, ahí te das cuenta que los cambios hormonales estaban enloquecidos, ¿sí? Y ya, bueno, con la primera aprendimos muchas cosas de todo lo que viene, todo el desarrollo que viene, que de repente despierta, y ahorita está despertando mucho más temprano también. Ay, sí. Desafortunadamente. Sí, desafortunadamente. Entonces, bueno, o sea, yo me acuerdo como que feliz, tampoco tuve mucho acné, sí me acuerdo que olía horrible, sí me acuerdo de eso, y mis hermanos también guacala, pero bueno, esa es la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿qué aceites nos ayudan al balance emocional, sí? Este, anótenlo, por favor, o sea, tomen notas, ¿sí? No, yo, hay gente que toma screenshots, la verdad es que nunca los vuelves a ver. Toma notas y se te va a quedar aquí. La bergamota es para el buen humor, ajá, y con los cambios así, o sea, a lo mejor está riéndose y luego va a llorar, y luego se va a enojar, y luego, ¿sí? O sea, esto va así. Con la bergamota vamos a provocar sentimientos de buen humor, de alegría, es antidepresivo, ¿sí? Cuando llegan de la escuela, o sea, tengan en su difusor, miren aquí, tengo mi difusor allá atrás, donde está mi dedo, ahí, miren, tú, 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 ahí. Sí, tengo mi difusor puesto, pónganlo porque a lo mejor así de, ay, no me pongas nada, ¿no? Entonces, huele horrible, huele mucho, huele a la farmacia, no quiero oler así con mis amigos, ¿no? Entonces, ponlo en el difusor, pónselo en su cuarto, ponlo en tu casa para cuando, o ponlo en tu coche, ponle unas gotas en el asiento, ¿no? O haz una mezcla. ¿Por qué esto es antidepresivo? Entonces, cuando salen de la escuela, la verdad es que en la escuela es un ambiente, puede ser pesado, ¿no? Donde te sientes buleado, te sientes, como dice Adriana, feo, gordo, el más gordo, el más feo, porque además tienen, ¿qué? El síndrome de, el complejo o síndrome del auditorio, ¿no? De todos me vieron mi grano y nadie te volvió a ver, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces, reduce esa ansiedad, ese estrés y ese miedo y temor con la bergamota, ¿ok? La palmarosa es otro, la bergamota huele a naranja, háganme, pónganse una naranja y un limón aquí, los juntan, se huelen los manos, así, ya, eso huele a la bergamota, huele, es un cítrico, ¿ok? El palmarosa o la palmarosa equilibra el cuerpo y la mente, ¿sí? Es decir, yo estoy teniendo cambios hormonales en mi cuerpo que me están afectando a la mente. Si yo utilizo la palmarosa, esto va a equilibrar estas dos partes que son importantes en cualquier persona, ¿no? Por eso el palmarosa nos ayuda mucho a las mujeres, porque es hormonal, ¿sí? Ayuda a fluir, exactamente. Te brinda seguridad en uno mismo, o sea, esto hay que ponérselos a las niñas, porque además huele bien rico, la verdad. O sea, diluido huele, son aceites concentrados, acuérdense que nuestros aceites son de la calidad más alta, que es la calidad farmacopea o farmacéutica, ¿sí? Es que, bueno, relaja los nervios, ayuda a recobrar nuestro centro, disipa pensamientos negativos, ¿sí? Negativos, cuando me quiero hacer daño a mí misma, porque como adolescente o a mí mismo, porque algo no me está saliendo bien, porque tengo una relación dañada con mis papás, porque mi novia me cortó, ¿sí? Vamos a sacar esos pensamientos negativos, ¿sí? Y ayuda a fluir, como dice Gaby, ¿ok? ¿Qué otros aceites tenemos? Vamos, el geranio, el geranio calma la mente, el geranio es muy parecido al palmar rosa, ¿sí? Calma la mente y las emociones, ¿sí? No las borra, no las quita, las calma, ¿sí? Cuando tú estás calmado, puedes ver el mundo de otra manera. Balancea esos cambios abruptos de humor, que son, que vienen por la parte hormonal, ¿sí? En muchas ocasiones. Entonces, otra vez, ayuda a alejar sentimientos negativos, me da equilibrio y tranquilidad. Entonces, ve anotando, dices, bueno, tengo que combinar el geranio con la bergamota o el palmar rosa con el geranio, que son muy parecidos estos dos y, de hecho, huelen muy parecidos. La naranja. La naranja es espectacular para provocar sentimientos de felicidad y relajar los nervios. Aleja sentimientos negativos y tristeza, se llama, es un aceite del anticonflicto, ¿sí? Entonces, si estás viviendo conflictos en casa, incluso con tu marido o con una amiga o vives en casa de alguien que no quieres vivir ahí y te toca vivir ahí, usa la naranja porque te vas a relajar tú y se va a relajar esa persona, ¿ok? Reduce la irritabilidad, la ansiedad y el estrés y tiene un efecto calmante. Huele así, cuando exprimes la naranja y salen esas gotitas así riquísimas, huele espectacular. Lo puedes poner, fíjense bien, lo puedes poner, regálale a tu hija, porque bueno, a tu hijo te va, no le va a gustar, ¿sí? A ver, que me voy a quitar tantito la pantalla para que vean. Miren, Gaby me regaló esto, se lo regalamos nosotros a todas las líderes de Youth, ¿sí? Es una mariposita que tiene, se abre aquí, que Gaby me va a ayudar a abrirla mientras yo sigo contando y tiene una felpa, una telita donde le pones el aceite y entonces todo el tiempo, miren, ahí está Gaby, lo estás oliendo, ¿sí? Entonces a tu hija casi que son todas femeninas, ¿no? O no, le regalas otra cosa que sea acorde a su personalidad. Ponle palmarosa, ponle naranja, porque huele rico y además provoca esos sentimientos, ¿sí? No es un, Youth no inventó la aromaterapia, ¿sí? No crean que así de guau, no. Youth lo que tiene son maestros galénicos que van encontrando cómo extraerlo de la mejor manera y cómo tiene la mejor y alta calidad que existe a nivel mundial. Y por último, el neroli. El neroli huele a flor, huele a flores. Es delicioso. Si lo hueles así, es penetrante, pero fíjense bien, es sedante y tranquilizante, ¿sí? Si tu hija o hijo llegan llorando de la escuela o se pelearon contigo, no vayas y le digas, toma el neroli. No, ponlo en el ambiente, ¿sí? Va a sedar y a tranquilizar sus emociones. Disminuye la ansiedad y el miedo. Mami, tengo un examen. Fulanito me invitó a salir, pero no me gusta. O fulanito que me encanta no me invitó a salir, ¿no? Tengo miedo de ir por el primer día a la escuela. Hola, ¿cómo me visto, no? Ayuda con la tristeza, ¿sí? Esta es una etapa típica de la tristeza, ¿sí? Que está bien que toquen la tristeza, ¿sí? A lo mejor Adri no sé si lo va a comentar ahorita, pero es importante que toquen y aprendan a llorar. No les digas, ay, otra vez estás llorando. No, déjalo llorar, por favor. La depresión y te ayuda a dormir mejor, ¿sí? Seas mujer o seas hombre. Entonces, otra que yo utilizo con mis hijos, claro que están chiquitos y todavía me hacen caso, pero a lo mejor si tienes una buena relación con tu hijo, ponle unas gotitas del aceite, ¿sí? Ponle unas gotitas en un Kleenex, ¿sí? Y lo metes en una bolsita de ciplo con una bolsita linda y ellos lo pueden estar oliendo. Es más, adentro de la mochila, y cuando abra su mochila, ¿sí? O pack pack, que le dicen aquí, ¿sí? Huele delicioso. Pero bueno, ahora vamos a pasar con Adriana. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos casi 33. 12.33, Adri se nos tiene que ir. Pero desde la psicología evolutiva, Adri, ¿de qué manera podemos ayudar a nuestros adolescentes a disminuir la ansiedad y la tristeza? Estás en mute. Lo te oímos. Estás en mute. Ya, perdóname. Sí, este tema, de verdad, es un tema que, imagínate, se da en alrededor de 16 horas para poderlo desmenuzar y poderlo ampliar. Pero dentro de los ritos, precisamente, de transición que presentan los adolescentes, está el que acabas de mencionar, que es la sensación de separación y alarma. Después de que como padres los invitamos a depender de nosotros, para que dentro de esta burbuja, esta matriz imaginaria puedan desarrollarse y llegar, entonces, a funcionar o a hacer seres, alcanzar su potencial y poder ser seres individuales, independientes. Entonces, llega un momento en un punto en que empiezan con este egocentrismo, con ciencias de sí mismo, quién soy, como lo dije, este idealismo, ¿no? Mamá, me voy a comer al mundo en un bocado, yo voy a cambiar, yo voy a hacer, yo voy... Y justamente empieza la sensación de separación y alarma y empieza esta época como de duelo, ¿no? Cambio, coloquialmente lo conocemos como cambiar de una etapa a la otra en el desarrollo. Y hay una sensación de pérdida y de tristeza, ¿sí? Además de la contravoluntad y otra por ahí que es la disonancia, ¿no? Pero desde esta perspectiva del modelo, ayudándoles, primero que nada, tenemos que ayudarlos a identificar sus emociones. Y esto es desde chicos, desde niños, ¿sí? ¿Qué es lo que sienten? Te veo, te veo triste, ¿qué es lo que tienes? Ayudando a identificar estas emociones para que puedan ponerlas, las emociones se producen en la amígdala, en el sistema límbico, y entonces poderlas pasar a la parte de la corteza frontal, que es donde podemos de un nivel identificarlas cognitivamente, si es tristeza, si es vergüenza, si es frustración, si es enojo, ¿sí? Entonces, primero ayudándolos a identificar sus emociones, ajá, para que las expresen. Reducir la separación. Vuelvo a lo mismo, es algo vital. Entre más, menos separación, lógicamente va a haber más oportunidad que nuestros niños y nuestros adolescentes maduren emocionalmente y se arraiguen, sus raíces sean más sólidas, ¿sí? Dentro del curso de Conexión Vital vemos las seis raíces de vinculación de Gordon Nufel, ahora sí que es un legado a la psicología evolutiva, y entonces puede haber más maduración, ¿sí? Y entonces, al ver más maduración, al poder estar yo más en contacto y trabajar en el vínculo, en la relación, él me va a permitir, en un contexto de conexión, poderlo ayudar en este sentido, ¿no? Porque también es una etapa en la que ellos se enconchan, ¿no? En los que ellos se cierran. Y entonces, muchos de ellos es porque han creado defensas a lo largo del camino, y otros es porque es parte de la etapa, ¿no? Como tal. Entonces, ¿cómo los puedo ayudar con la tristeza? Simplemente ayudándolos a tocar ese dolor, yendo a ese lugar donde puedan encontrar sus lágrimas, ¿sí? Donde puedan llorar esas carencias, donde puedan, digámoslo así, tocar su futilidad de las cosas que no pueden cambiar, ¿sí? En este caso sería el no ser el más guapo, el tener en este momento de su vida, en ese momento de su vida, mucho acné, en tener estrías, por ejemplo, muchas chicas, o tener, inclusive, ¿no? Senos muy grandes, se me ocurre. Es, es, la manera en como lo puedo hacer es, en la medida que él me permita existir en su presencia, pueda yo intervenir, o interferir o intervenir en un contexto de conexión apropiado, que es un contexto de conexión, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, este, para que él active el vínculo, active la conexión, y entonces me puede escuchar y yo lo pueda guiar, ¿sí? Si yo no tengo el gesto de asentimiento, la sonrisa, los ojos de mi hijo, yo no puedo influir en él, ¿sí? Porque no está activada la conexión. Entonces, el adolescente es más difícil de colectar muchas veces, ¿sí? Por lo mismo, por lo que hemos, las características que ya dijimos, ¿sí? Él, 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 esta serie de cambios que hemos, de los que estemos estado hablando. Bueno, pero sí lo logro, y más que nada, sabiendo, haciéndole siempre saber que nosotros somos su espacio seguro, ¿sí? Que nosotros somos el lugar donde pueden replegarse, donde pueden llorar, donde pueden, este, estas energías, esta energía, ¿verdad? De, la pueden liberar en un lugar seguro, ¿sí? Y no van a ser juzgados, que es lo importante. No van a ser juzgados, porque en mi relación no debe de haber eso, no debe de haber humillación, y no debe de haber alarma. Entonces, es, es eso, identificando sus emociones, ¿verdad? Y llevándolos a tocar su dolor, por medio de una película, ¿sí? Por medio de sacar las fotos de cuando eran pequeños, o el video, ¿sí? De historias, buscar el contexto de conexión adecuado, me lo llevo a tomar un café, posiblemente nos vamos a caminar por la tarde, este, y sí, este, dejando que sea él el que saque. Acuérdense que la adolescencia, ya nosotros como padres, ya no metemos, ya, ya nosotros hasta cierto punto, hicimos nuestra labor. Ahora ellos son los que quieren, los que quieren sacar, 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 se cuestionan, y dejarlos hablar, quedarnos callados, no dar lecciones, ¿sí? Acuérdense, no dar lecciones, es importante dejarlos hablar, ¿sí? Y no juzgar, eso es lo principal. Y llevándolos sobre todo a las lágrimas, porque la persona que, no importando, que no llora sus, vamos a decirlo así, es, es por medio de las lágrimas que limpiamos, ¿sí? Está comprobado, de hecho, tiene cierta, este, toxicidad las lágrimas, ¿no? Este, pero, pero limpiamos, si nosotros los llevamos a este lugar y logramos que toquen su, su decepción o su futilidad, si lo lloran mucho mejor, y si no, con que tengan un, un gesto de decepción y, y lo internalicen, uno se da cuenta, ¿sí? Podemos hacerlo. Ellos nos van a ir marcando, nos van a ir marcando el paso, no, no hay manera ya en la adolescencia, ya, ya un poquito, aunque debemos de, de conservar ciertos rituales y ciertas estructuras, este, ellos son los que van marcando, pero el chiste es que se sienten siempre libres de recurrir a nosotros, ¿sí? Como su respuesta, como su mejor apuesta, y siempre mantenerlos en esta posición, ¿no? Yo soy tu respuesta, soy tu mejor apuesta, para que el vínculo, que es lo principal, como les digo, este, este vínculo se fortalezca todos los días, todos los días, y no se polarice, ¿sí? Porque es una energía que se polariza, así como un imán, este, con otras personas, con, con los mismos amigos, ¿no? Muchas gracias, Adri. Y, a ver, yo les quiero contar aquí, y vamos a pasar a la parte física de los adolescentes, Adri, si te tienes que ir, yo sé que te tienes que ir, porque ella está dando el curso, los cursos de Nufa, a las, a la una, ¿verdad? No sé si, si quieran hacerle alguna pregunta, ¿sí? Tienen alguna pregunta para ella, póngala en el chat, y para que nos dé tiempo de que la conteste, Adri. Yo, yo te tengo una pregunta, Adri, Adri. Sí, Gabi, ¿cómo estás? Oye, yo tengo ruido, y lo pienso mucho ahorita, porque yo lo estoy viendo en retrospectiva, ya mis hijas están grandes, pero, por ejemplo, mi hija, la más chica, se fue a los 18 años recién cumplidos a la universidad, ¿sí? Y de tener una relación muy cercana, se le presenta el clásico novio, y la verdad, y luego acabó siendo una relación muy tóxica, entonces, yo siento que ahí hubo una ruptura, ¿sí? Es una ruptura de, de comunicación, de acercanía, y ahorita me quedo viendo hacia atrás, ya está hasta casada, pero, o sea, ya me quedo viendo hacia atrás, si hubo un momento en donde, como dices, ahí es adulto, ya es su vida, ya está, claro, sí estábamos pendientes de ahí y todo, pero si perdimos ese acercamiento, aunque ella es adulto, oficialmente es adulto, ¿cómo, o sea, cómo se puede trabajar un adolescente que está llegando a la edad de adulto, y que sea más suavecita la, que no sé, o sea, de una ruptura fuerte, un abandono, ¿sí? Porque aquí los chicos se van, ¿sí? Ay, sí, y aquí yo te diría, Dogardo Neufel nos dice, el que se vayan, el que vuelen, el ser independiente, está bien, ¿no? Aquí lo importante es tú como padre o madre, seguir manteniendo esa conexión invisible, ese cordón umbilical invisible, por medio del cual tú puedas influir en él, porque la idea es que se vayan, de que vuelen, o sea, hay que dejar muy claro, no es el invitarlos a dependencia, de nosotros para hacerlos inútiles, sino es invitarlos a depender de nosotros para nutrirlos, y prepararlos precisamente para ese vuelo, que va a ser un vuelo físicamente, es decir, se cambiarán de hogazas, se irán a otra ciudad a estudiar, harán la maestría, pero siempre nosotros conectados con ellos, vinculados con ellos a la raíz más profunda, ajá, para que cuando se vayan, siga habiendo esa conexión, por eso se llama la conexión vital, ¿sí? ¿Por qué es la conexión? Porque vínculo es supervivencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar? A ti como madre, Gaby, nosotros como padres, tenemos que entender que somos los responsables, ¿sí? Que la naturaleza está de nuestra parte, y que todo es irreversible. Volver a trabajar, ¿cómo? Colectándola, ¿qué es colectar? Buscando, por los sentidos, por ejemplo, llamándole por teléfono, mandándole una notita, si está cerca de ella, un abrazo, una caricia, o te dice tu comida favorita, ¿sí? Por la semejanza, que es otra de las raíces, ¿no? Oye, ¿cómo te pareces a tu papá? Me acuerdo perfecto a tu papá, ¿hacía lo mismo que tú? ¡Qué bárbaro! Incluso a ti, ¿no? A mí me gustaba lo mismo que a ti, ¿sí? Por la lealtad, por la pertenencia, y el empezar nosotros a trabajar otra vez, en estas raíces de vinculación, volvemos, y con mano suave, porque, acuérdate, muchas cosas nos chocan de nuestros hijos, ¿no? Y la verdad es que nos sacan de nuestras casillas, pero si nosotros, con mano suave y firme, porque hay que poner límites, ¿sí? Este, y él está a favor de los límites, y nos los dice, hay que poner límites, y, este, podemos rescatar esas, esas cosas que fuimos perdiendo a lo largo del camino, Gaby, ¿sí? Este, yo más adelante puedo dar más información, si tú así lo deseas, pero precisamente, dentro de lo que él aporta, es cómo ir derritiendo esas defensas que se van creando, en el camino, y que todas creamos, todos, todo ser humano va creando, porque también la defensa, hay que honrar las defensas, y lo dice, es una manera de supervivencia, imagínese que el cerebro no se defendiera, no podríamos vivir, ¿sí? Pero, sí, este, la naturaleza siempre estaba en nuestra parte, Gaby, y si es volver a trabajar desde cero, en la relación, en ese sentido, particularmente, si lo quieres ver así, este, suavizando defensas, volviendo a poner, a hacer, colectear, colectar, colectar y puentear, colectar y puentear, que también lo vemos en el, en el, cuando vemos ayudando a nuestros hijos a madurar, y también la conexión vital, y sobre todo, dejarles claro, que nada va a perjudicar nuestra relación, nada, ¿sí? Y a pesar de que eres contestón, a pesar de que eres, este, muy responsable, que últimamente estás muy rebelde, o muy agresivo, ajá, porque a veces esas salidas de agresión también, es, es porque hay que parar la antena y decir, ¿por qué está frustrado, no? Y decir, bueno, probablemente, o porque tiene problemas en la escuela, o porque probablemente hay algo mal en la relación, ¿sí? Y entonces creemos que es porque tiene falta de atención, porque etiquetamos a los niños, ¿no? No sé si, si no me quiero ir muy más, más allá de lo que, pero sí es eso, nunca es tarde, porque la naturaleza está de nuestra parte, no importa si ya están casados, ¿sí? Que sepan que su, además de su casa, su esposa, sus hijos, tienen un lugar donde descansar, y donde retraerse, y un lugar donde no van a ser juzgados, y eso nos corresponde a nosotros como padres, es ofrecérselo, es un regalo, ¿sí? Y para el hijo es un anhelo del alma, el ser conocido, si lo dice Nufel así, es un anhelo del alma. Adri, a ver, antes de que te nos vayas, porque todavía faltan algunas imágenes que quiero compartirles, para el acné, y para la higiene íntima, y la higiene en general, te preguntan, mis hijos de 15 y 16 años, me dicen que están cansados de la pandemia, y de tener clases virtuales, ¿qué consejo me das para apoyarlos? Híjole, si quieres contestar, Adri. Sí, ¿qué consejos? Más que consejo, mira, yo te diría algunos lineamientos que a mí me han servido, ¿sí? Estoy más en contacto, busco más su mirada, busco más el que se active este vínculo, ¿no? Esta luz verde, que me invite más a existir en su presencia, y en esos momentos de desesperación, es el momento ideal para mí, entonces hay que ser muy creativos, ¿sí? Voy a posiblemente sacar un juego de mesa, o no necesariamente tener un juego de mesa para jugar, voy a meter mucho juego, voy a meter, empiezo con, a recordar momentos, ¿te acuerdas cuando dijimos, y te acuerdas cuando hiciste, para arrancarle una sonrisa, tiene que ser el contexto ideal, sí, porque, bueno, en plena crisis es muy, muy difícil poder, este, colectar, ¿verdad? O poder buscar su gesto, no me va, no me va a invitar a existir en su presencia, pero sí puedo, por ejemplo, si yo sé que mi hijo es, le gusta el dibujo, le gusta el arte, bueno, entonces poner en la mesa, papeles, lápices, crayolas, ¿sí? Ahora, podemos, por supuesto, trabajar muchísimo en la relación con ellos, si mi hijo es muy musical, bueno, poner música que le guste a él, y posiblemente, invitarlo a cantar, a bailar, o sentarme a oírlo, si toca algún instrumento, sentarme a oír, hay mucho que hacer, hay que ser como padres, de verdad, muy creativos, pero, básicamente, yo te diría eso, no dejes de trabajar en eso, en la relación, sé muy creativa, fíjate qué es lo que le gusta, pregúntate, ¿qué tipo de mamá necesita mi hijo en este momento? Y no nada más lo digo en la pandemia, en todo momento, ¿qué tipo de mamá necesita? Una mamá más comprensible, una mamá que apriete un poquito las tuercas, una mamá, que sí seguramente va a ser una madre más comprensible, va a ser una madre, que deje, que deje, que dejes, deja que salga lo que él tenga que decir, ¿sí? No dirijas. ¿Sí? ¿Perdón? No, alguien yo creo que se quitó el mío. Ah, sí, evitar dirigir antes, es otra cosa que nos dice Bordón Mufel, con la conexión y tal, no dirijan antes de colectar, ¿sí? Y nos da mucho ahora en la pandemia de subir a la recámara y decir, mira nada más que tiradero, nos da mucho por decir, mira vino aquí al comedor, hizo la tarea, ve cómo tiene la mesa, o cómo dejó la mesa, ¿sí? A todos nos tocó vivir esta situación y es una época de reajustes, súmenle la época que es la adolescencia, que es precisamente una época donde hay muchísimos ritos de transición, ¿verdad? donde además hay mucha contravoluntad, ¿no? Acuérdense que entre más digamos las cosas, desafortunadamente va a ser lo contrario, ¿no? Entonces respirar profundo, darle sus espacios, dejarle claro que no, nada ni nadie va a lastimar nuestra relación para evitar la separación, eso es lo principal. Ay, Adri, muchas gracias. Bueno, hay más preguntas que si quieren al rato yo les apoyo un poquito con esas preguntas. Les puse ahí el teléfono de Adriana por si quieren comunicarse con ella. Porque bueno, ya se nos acabó el tiempo con ella, tiene que ir a dar su curso. Y este, si nos acompañas hasta el final Adri, te lo agradecemos. Aquí. Puedo quedarme unos cinco minutitos más este claro, con mucho gusto. A ver, el aceite de antiestrés, chicos, papás, aceite de antiestrés, vean el tamaño de mi botella, ya no existe aquí en Estados Unidos de este tamaño, pero yo la tengo a grande. El aceite de antiestrés te ayuda a la, con la, a contrarrestar, la irritabilidad, ¿sí? De que te estén contestando todo el tiempo, de que les veas cara de, ¡ay, otra vez! Tú, ¿no? De el insomnio, porque empiezan también con los cambios hormonales, surge también el insomnio, ¿sí? O puede surgir. Estrés laboral, que bueno, no sería el caso, pero a lo mejor nosotros, mi estrés laboral, más tu cara de, niño, pedorro, no, bueno, niño, ¿no? Dices, no combine, ¿ok? Tensión, migraña, en los exámenes, es maravilloso, tengo una chiquita que tiene 12 años, y lleva su aceitito así chiquito, de esos de rolón, y se lo pone antes de empezar la, su examen, me encanta. Nerviosismo, toma de decisiones, sí funciona, si lo usas, sí funciona, si lo guardas, no va a funcionar. Estoy muy segura que muchas de las personas que nos están escuchando ahorita, tienen el aceite y no lo utilizan. El aceite de antiestrés es lo máximo. Lo máximo. O sea, hay que usarlo diario, es como el cepillo de dientes, hay que usarlo diario, ¿sí? Bueno, y, mira, tenemos esta pregunta, Adri, pero me gustaría mejor preguntarte lo que está en el chat. Pero estoy viendo, me lo mandaste a mí directo, el, el, tu, tu mensaje, pero mira, dice aquí, escuché, ahorita voy a hablar del acné, esta pandemia, de verás, mi familia y mil actividades que hacen en la familia, no, aquí había una pregunta, dice, qué linda Rosa Rosa, dice, muy buen consejo, tal vez, si lo hubiera escuchado, esta charla, me hubiera evitado un mal rato en mi vida, en mi vida, bueno, pues sí, que su, dice, Adri, la adolescencia física y mental, es distinta en la edad, o de, a qué edad se consideran adolescentes, supongo, no sé, definitivamente, sí, no hay una relación directa, es decir, sí, neurológicamente, hablando del cerebro, y lo dice Gordon Huffell, que la ciencia y la psicología se dan la mano, se dieron cuenta que no podían, no podían funcionar por separado, en muchos aspectos, ahorita en este, en el que estamos hablando, es, yo, y les repito, todos crecemos, dice Gordon Huffell, pero, no todos maduramos, porque madurar es un lujo, sí, entonces, la edad cronológica, biológica, es muy, es una, y la maduración emocional es otra, cuántos adultos conocemos que no han madurado emocionalmente, que siguen siendo impulsivos, cuántos adultos conocemos que, que no les importa, este, pisar a los demás para llegar a sus metas, este, o, sí, que tienen, siguen teniendo esta personalidad de los niños cuando tienen dos años, entonces no es personalidad, tienen, siguen teniendo estos impulsos de los terrible tools, ¿no? Esto mío, yo mío, yo mío, yo, 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 y no salen de ahí, entonces, definitivamente no, la respuesta sería es que, son dos cosas que se debieran de dar, ojalá, lo ideal sería que se dieran de manera paralela, pero no es así, la realidad es otra, Muchas gracias por tu respuesta, Adri, y bueno, voy a continuar, chicas, porque tenemos ya siete minutitos, Sí, me despido entonces, Claudia, sí, muchísimas gracias, mucho gusto a todas, gracias por haberse enlazado a la plática, Claudia, muchas gracias, me interesa mucho más ver después contigo algunos de los productos, y bueno, me pongo a sus órdenes, no sé si me das oportunidad de poner el teléfono en el chat, en mi correo electrónico y el correo, y la página del Instituto Nufel Florida, sí, yo me certificé aquí en Florida, este, y quisiera compartir la página con ustedes, ¿hay manera de que lo pueda hacer? aquí, y yo continúo, por favor, las que estén interesadas en tener más información de esto, que de verdad yo les puedo decir, y Gaby lo sabe, me cambió la vida, porque los tips que me daban la revista Eres, la revista Cosmopolitan, no me servía, pero bueno, dime una cosa, ¿cómo le hago para que te, es que dice que te llega a ti, nada más? tienes que escoger, donde dice tu Claudia, dale un clic, y dice everyone, ah, con razón, muchas gracias Claudia, ya no te interrumpo, Gaby, un placer verte, gracias a todos, hasta luego, gracias Adri, bueno, voy a continuar, para ya terminar, porque después quiero dejarle paso a Glenda, que nos tiene dos tips para los adolescentes, bueno, en la higiene, la verdad es que sí, sí, huelen feo, ¿no? ahí di un día para otro, yo me acuerdo de mis hijas, o sea, se subían al carro y dices, ¿qué te pasó? o sea, que a quién mataron, ¿no? y a qué lo metiste en la mochila, ¿qué pasó? entonces los zapatos, ahí está, esta imagen me encantó, ¿no? de la chica que, pues ni modo, o sea, le huele la axila, y por más que ya se puso desodorante, sigue oliendo la axila, y también la parte íntima, también huele, entonces bueno, higiene ante todo, ¿sí? si nosotros ayudamos, dice aquí, el mantener una buena higiene, es igual a oler rico, y oler rico, es igual a sentirte, más segura, o seguro, ¿sí? entonces el de ointim, yo lo uso con mi hija, desde los, desde que se baña, en la regadera, digamos, año y medio, dos añitos, digo, también se metía a la tina, pero, porque la verdad es que, es, el olor, ¿no? los olores, pues, los tenemos en todos lados, donde hay una salidita, ¿no? entonces, esto sí, me ha ayudado muchísimo, con, con los malos olores, evitar infecciones, alivia inflamaciones, evita irritaciones, y acuérdense, si mantenemos el pH balanceado, va, a, no, vamos a evitar todo, lo que les acabo de mencionar, entonces, el de ointim, es un, por favor, cómpraselo a tu hija, y cuando estás reglando, cuando tienes tu menstruación, bueno, te lo va a agradecer, porque te sientes, muy fresca, claro que sí, y saben que también es buenísimo, cuando, de veras, huelen mucho, y les huelen las axilas, que se laven las axilas, con el de ointim, es increíble, porque es un producto, este, ¿cómo se dice?, antibacterial, si ellos están eliminando, muchas toxinas de su cuerpo, por la alta producción de hormonas, entonces, por eso los pobres, de un día para otro, empiezan a oler a león, ¿sí?, entonces, este, el bañarse con el de ointim, hace un cambio, de veras, yo lo vi conmigo. Ay, bueno, entonces, ya saben chicas, esta parte es solamente para las, la femenina, porque las mujeres, o sea, las que tenemos niñas, ¿no?, adolescentes, mujeres, la pubertad, para adaptarse a los cambios físicos, y el sentirse, y al sentir de mujer, ¿sí?, la confusión, tenemos el palmarosa, ¿sí?, o la palmarosa, el aceite de palmarosa, la melisa, ¿sí?, también la usamos para esta confusión, de, había una pregunta ahí, de qué diferencia hay entre la melisa, y otro producto que no recuerdo, pero ahorita, leemos en el chat, para armonizarse con su identidad femenina, para los cólicos menstruales, ¿sí?, el jazmín, es lo máximo, no huele, bueno, a mí, me parece que es muy fuerte, pero me quitaba los cólicos así, inmediatamente, ¿sí?, ojalá que yo lo hubiera tenido en la adolescencia, porque si eso fue algo que yo sufrí muchísimo, otro, el óleo 31, que ese es el, el producto estrella de la compañía, tiene 31 esencias, 100% concentradas, y te sirve para cualquier molestia física, entonces, si tienes cólicos, usa el óleo 31, incluso para los, el dolor de senos, o sea, pongo en tu mano, pones unas gotitas de jazmín, o una gota de jazmín, y una de olio 31, y lo untas en los senos, cuando, porque cuando te va a bajar, se inflaman, etcétera, y la crema de enebro, para el, también para los cólicos, porque es un producto caliente, y entonces ayuda con eso, para identificarse con su imagen femenina, y autorreconocimiento, y confianza en sí misma, también el jazmín, y el sándalo, que, bueno, no sé, ojalá que lo tengamos pronto, por aquí, spray de titri, y eso tengo, o sea, tengo dos amigas, que me deben sus testimonios, pero, el mal olor de pies, y, que creen, también para el olor, de las axilas, o sea, mi hijo, es que no aguanto a mi hijo, y cuando paso por todos, o sea, cinco niños, adolescentes, que miden tres cabezas más que tú, se suben a tu coche, con las ventanas cerradas, porque en Florida hace frío, digo calor, o en Washington, que hace frío, o sea, es mi hija de 12, quiere vomitar, entonces, les compro este spray de titri, lo usa en los zapatos, y en las axilas, y adiós, olor de axilas, ok, para el acné, ajá, el gel de titri, balancea el pH, de la piel, lo mantiene, equilibrado, entonces, evitamos que, con esto surjan, más, acné, después utilizamos, el tónico de titri, y, podemos terminar aplicando, el hidrogel, para que la piel, no se reseque, también, podemos poner, el aceite de titri, en las pústulas, el gel de titri, es, ideal, para pieles delicadas, y con acné, fíjense bien, nada más con acné, hay pieles delicadas, enrojecidas, porque tiene propiedades, regeneradoras, y el tónico, elimina los residuos, y las impurezas, las pieles grasas, desinflama, es analgésico, se quita el dolor, que produce el acné, es cicatrizante, calmante, y refrescante, y con esto, ay yo, este, mira, esta imagen, no va ahí, déjenme, la voy a quitar, vamos a quitarla, si va ahí, pero no así, déjenme quitarla, vamos a volver, tenemos, estas tres oportunidades, como puede tener, los productos de Juice, bueno, pues una es, siendo cliente, si vas, al carrito de compra, de tu consultora, y compras el producto, este, en este caso, cuesta 38 dólares, el eucasol, si quieres ser parte del club, de clientes preferentes, sale 29 dólares, la membresía anual, la verdad, es que sale bien barata, y el producto, te saldría, en 34 dólares, en lugar de 31, y si quieres ser consultora, si, te encantan estos productos, y además, quieres, eh, compartirlos con tus amigas, con la gente que conoces, conviértete en una consultora, compra tu kit inicial, y este producto, te va a salir en 28 dólares, y si quieres que te salga gratis, conviértete en nuestra anfitriona, estamos haciendo, spas virtuales, todos los días, eh, no Gabi y yo, sino, todas las consultoras, de Estados Unidos, así es que, pídele a tu consultora, porque si tú viendes, por ejemplo, si tú, es, si en la reunión que tú hagas virtual, invitas a tus amigas, se venden mil dólares, tú te llevas casi 250 dólares, o más, ¿sí? Más productos, a mitad de precio, así es que, bueno, con esto terminamos, sí, les agradezco a todos, que se hayan quedado hasta el final, bueno, a la mayoría, porque ya se nos fueron 20, ¿sí? Pero bueno, a los que nos están escuchando en, en Facebook, ¿no? La verdad es que no tuve tiempo de ver, eh, las, si había preguntas en Facebook, después las revisamos y las contestamos, y te dejo la palabra, Glenda, para que nos cuentes de tus chiquillos, adolescentes, que son una monada de más. Ay, la adolescencia, yo, es verdad, tengo dos, en ese, bueno, ya uno ya es adulto, pero, pero aún en el, los años de, de adulto siguen a veces patinando, y les entran sus crisis, y tengo, tenía yo muchísimos puntos para, mientras iba hablando Adriana, yo iba anotando y decía, bueno, esto me funcionó, y, y quería compartir esto, voy a hablar solo de dos, de pronto, en un futuro clavacemos otra, porque de verdad que es un tema muy, muy amplio, y se pueden ahorrar muchos dolores de cabeza, pero, yo creo que una de las cosas que más ha funcionado con mis hijos es, ¿te cortó? Ya, ya está, ¿te vas a hablar? Ya. Una de las cosas que me funcionó, me está funcionando mucho con mis hijos, es tener citas a solas con ellos, y darles el tiempo de calidad, porque ahorita en la pandemia, uno puede decir, ay, estamos todo el tiempo juntos, pero cada quien está en su vida, en su rollo, en su celular, inclusive ahora que salimos de viaje, los celulares estaban casi que prohibidos, porque queríamos sentarnos a hablar, sentarme a hablar con mis hijos afuera de mi casa, y mirarlos a los ojos, y saber qué es lo que están pasando, en qué les puedo ayudar, he llegado, ya hemos ido pasando ciertas etapas de ellos, y ahora estoy en el punto de, ¿en qué te he fallado yo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo restituir el daño que yo te hice? Porque hay cosas que los hijos se acuerdan, que uno ni siquiera sabe que uno los lastimó, y no podemos ser como de pronto nuestros abuelos, que en esas, o de pronto, yo me acuerdo de los míos, ellos nunca decían perdón, ellos nunca se equivocaban, ellos, era lo que ellos decían, y ya, y esto es algo muy liberante, conmigo nunca se sentaron mis papás a decirme, ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? O sea, jamás, y yo me acuerdo que yo pasé una adolescencia, difícil, porque mis hijos, mis hijos, mis papás se estaban divorciando, y, y pues, estaba todo ese trauma en la familia, que sí, es un trauma, fue un trauma para mí, entonces, hacer eso, tanto te libera a ti, como los libera a ellos, de que ellos puedan abrirse contigo, y estar afuera de la casa, tomar café en Starbucks, o, o en el parque, ayuda a que, a que si tienes un adolescente que de pronto está frustrado, no se levanta y aviente la silla, y digan, ay no, ya no quiero hablar, o sales de la atmósfera, de, de la casa, y les estás dedicando ese tiempo, y eso es una de las cosas, yo creo, muy, muy importantes, a mí, a mis hijos les ha ayudado mucho, en la iglesia tenemos un youth hurdle, pueden ir las personas, es, los miércoles es para los muchachos menores de 18, y los viernes, el de 19, para, creo que 30, algo así, y ahí tienen personas, mentores, que les ayudan, pueden verlo en YouTube, las personas que están en, en donde estén, los viernes, pueden verlo, la transmisión por YouTube, si quieren, yo después les paso eso, pero eso también conectarse con otros adolescentes, es muy importante, este encierro, no ha sido fácil para ellos, y poder así, escuchar a alguien más, que puede decir, estoy teniendo este problema, y así es como lo estoy solucionando, les puede ayudar bastante, y por último, es muy importante, que ellos hagan ejercicio, hombre, mujer, tienen que hacer algún tipo de ejercicio, porque las hormonas están a millón, y ellos mismos, muchas veces, no se aguantan, entonces, el ejercicio ayuda mucho, a liberar esas toxinas, esas, esas hormonas, a ayudarles a, a respirar aire fresco, y, y les va ayudando como a equilibrar, así que, sea cual sea el ejercicio, yo recomiendo, adultos también, pero, pero es muy, muy importante, que estén haciendo algún tipo de deporte, los adolescentes, así que, después les hablaré más de las notas que tomé, porque si es, es, es un tema que, que uno puede sentir que se está ahogando, si no, si no tomamos cartas al asunto, y pues, a mí me gustaría, si me dejas acabar de comentar eso, ponerle la cereza, a lo que acabas de decir, claro que sí, yo acabo de tener una situación con mi hija mayor, sí, sí, tiene 33 años, no tiene 16, ni 14, ni 12, sí, y, algo que, que hasta una amiga me recordó, yo soy psicóloga, pero me dijo, acuérdate que tú me mandabas a platicar, fuera con los hijos, o sea, un lugar neutral, es maravilloso, sí, maravilloso, nos fuimos a comer a un restaurante, platicamos y platicamos y platicamos, y como no es territorio de nadie, como dices tú, bueno, fue espectacular, sí, y de veras, el abrir la, el, la escucha, porque generalmente asumimos, los humanos somos cuidados a asumir, a juzgar, a, entonces, sacas, sacamos, sacas los cuchillos de los dos lados, ¿no? O los rifles, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Seguir, seguir tratando de escuchar, me encantó lo que dijiste de, de irse de viajes sin celulares, o prácticamente sin celulares, sí, yo creo que es algo, es, 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 estar conscientes de la conexión, me encantó. Y, y, pues, qué chévere, Gaby, que, que acordamos en eso, hay que poner límites, yo creo, y, y si las reglas de juego están claras en la casa, por ejemplo, en mi casa no hay grosería, me refiero a no contestan mal, no es el, y el que se desinflan, ¿no? Desde muy pequeños, yo creo que estoy chapeada a la antigüita, yo, yo no tolero esas cosas, y, y mis hijos lo sabían muy bien, entonces, habían consecuencias, cuando yo escuchaba que por ahí uno se desinflaba, desinflaba mientras subía las escaleras, y yo, ven para acá, ¿qué pasó? A ver, a ver, uy, te estás cortando, tus palabras sin menos hablar, y el, en la adolescencia, o el ser mamá, es el arte de asoltar y apretar, no podemos, es el balance, porque ningún extremo es bueno, es, en algunas veces se los dejaba pasar, pero ese no era el, el común denominador, y si había algo, yo les decía, si tú haces esto, yo tenía que cumplir eso, porque no hay nada que haga más daño, que no cumplirle a los hijos, o para bien, o para mal, o que uno les promete, eso puede crear rebeldía, y cuando hay rebeldía, uno tiene que estar con las antenas muy puestas, porque es que están tratando de llamar la atención, y muchas de las veces nos vamos a lo superficial, y es algo de raíz, que tenemos que ir y meternos allá en su mundito, y ver qué es lo que está pasando, porque es eso, las alarmas, las alertas de ellos, están a mil, y uno dice, ay no, es que mentiste, eso no es lo que él está tratando de decir, es algo más allá, y toca tomarnos el tiempo para hacer eso. Ay, Glendi, pues muchas, muchas gracias, gracias a todas las que nos hicieron preguntas, todas las contestamos en el chat, nos tenemos que retirar para ya no quitarles más tiempo, pero les agradecemos a toda su presencia, espero que se comuniquen con sus consultoras, que las invitó, y les hagan las preguntas correspondientes, ahí Adriana también puso su, creo que Glendi te preguntaban de la iglesia, no sé si pusiste la información ahí en el chat, o si la quieres poner, y bueno, las dejamos, muchas gracias a todos los que nos están viendo en Facebook, les prometemos escuchar, perdón, leer sus preguntas y contestarles individualmente, y gracias a todas las consultoras que nos acompañan diariamente en estas capacitaciones. Y bueno, yo tomé, yo registré todos los invitados que se reportaron, y bueno, yo ahorita le paso el reporte a Clau también, para que premiemos a las personas que trajeron más invitados, muchas gracias. Bye chicas, gracias, gracias Glendi, gracias a todas. bye. Bye. Ay, perdón.